Vamos a ver el resumen, Quique. Sí, el resumen decíamos, comenzaban con ese batazo accidental de parte de Oveso y se envasaba, el único que llevó a los senderos en esa ocasión, ante un Demetrio Gutiérrez que se veía muy bien, se veía sólido, ese era el batazo del que comentábamos, y bueno, iniciaba bien ese duelo de Serpentinas con buenas atrapadas, el segundo rollo lució tremendamente Gutiérrez, ponchó a los tres, primero a Dames, después a Yadid Drake, y finalmente a Escobar, y de parte de los Leones, Thompson que también tenía una buena historia, estaba buscando su primera victoria de esta campaña, se la habían negado en sus numeritos, no habían tenido apoyo de sus compañeros, pero ahora la historia fue diferente, estábamos en el tercer rollo donde recibía el golpe por ahí Yosmani, y con ello llegaban los senderos, pero no trascendía a nada más, seguía el duelo entre ambos lanzadores, hasta que llegábamos a esa quinta entrada que resultó fatídica, después de un out, venía, ese fue el out que retiró ante el batazo de Yadid Drake, luego siguió un pasaporte a Escobar, luego un doblete a Robel García, otra base por bola a Sebastián Valle, y vino este batazo de Norberto Beso que no lo pudo controlar por allá Larduet, eso traía las primeras dos carreras, después con un white pitch entraba la número tres, y finalmente con ese bambinazo de Archard, su segundo de la serie, la desaparecía por el jardín derecho, se ponían las cinco carreras ya para los Leones de Yucatán, la pizarra cinco por cero, y eso permitió que Thompson pues navegara aún con más confianza, los filibusteros simplemente pudieron llegar a los senderos con un pasaporte a Marco Guzmán, y de ahí fue todo el daño que le hicieron a Thompson en el resto de su actuación, aquí con ese ponche que significó el último batedor al que enfrentó, eso fue en la sexta entrada, para la séptima venía el relevo de Giovanni López que se lució, ponchó a los tres enemigos, primero a Sebastián Valle, después a Norberto Beso y finalmente a Luis el Pepón Juárez, mientras que de parte de los piratas pues otra vez se iban retirados sin poder hacer mayor daño, en el octavo rollo venía ahora Antonio Garzón que también cumplió colgando el cero, aunque le conectan un imparable de Cristian Adames, y llegaba el noveno episodio, el noveno rollo que lo lanzó Luis Castillo, se vio bien, retiró en tres hombres, el último de ellos, o más bien apoyado con esa gran jugada de parte de Carlos Castro, y por piratas venía la última oportunidad, fueron dominados Asensio, Castro y Maxwell para...